Hola que tal amigos de mundos alternos pues nada más digamos que en esta ocasión nuevamente reflexionando un poco acerca de lo que se ha venido manejando pues en los últimos meses quizás en el último año donde se dijo y se habló que el pentágono iba a revelar iba a desclasificar documentos donde muy probablemente se estaría aceptando que los objetos voladores no identificados son un hecho a pesar de esto ellos no han tomado una postura concreta y no han aceptado públicamente que estos objetos sean objetos extraterrestres o sean objetos ajenos a nuestro mundo sin embargo pues obviamente aceptan que que son objetos extraños y obviamente esos movimientos pues son bastante peculiares con respecto a las naves existentes y que pertenecerían digamos a la tecnología que conoce el humano y esto me sigue llamando la atención porque la gente que está muy metida en este tema en este rollo de los ovnis y los extraterrestres están muy atentos están muy atentos a toda esta información que se está desclasificando supuestamente y parecería que estuvieran esperando una postura oficial del pentágono y que terminaban ya aceptando que estos objetos no pertenecen a pues ahora sí que a lo que conocemos como como humanos que serían pertenecientes a otros lugares creo yo que desde hace mucho tiempo ya el tema ovni y el tema extraterrestre dio un giro totalmente un giro de 180 grados ya se posicionó el tema de otra forma a como realmente se vino manejando desde siempre ya no es ya no es el tema ovni lo que era sin embargo muchos se quedaron digamos que atorados en esa en ese tipo de pensamiento que son seres provenientes de otros mundos que acceden a nuestro mundo que llegan en naves espaciales y llegan aquí y nos juegan el dedo en la boca o pretenden vernos la cara pero obviamente hay mucha gente que sabemos que esto pues ya está digamos que por demás a como ellos manejan el fenómeno ya es por demás lo cierto es que si son seres ajenos a nuestro mundo y también lo cierto es que desde siempre han estado con nosotros siempre nos han acompañado de hecho un cierto sector de estas entidades pues podrían ser nuestros creadores realmente digo no afirmo nada porque pues para afirmar hay que tener la verdad absoluta no entonces digo yo pues tenemos el conocimiento de las investigaciones de todo lo que hemos leído de todo lo que hemos visto pero muy probablemente cierto sector de estas entidades o estos seres son nuestros creadores y siempre han estado con nosotros el hecho de que el pentágono y la nasa nieguen nieguen esto pues es nada más precisamente para eso para estarnos jugando el dedo en la boca para tener cautivo a cierto sector que cree en este fenómeno y tenerlos digamos que ahí atentos esperanzados en que algún día se van a presentar algún día van a bajar y quizás nos vayan a ayudar o también plantean la posibilidad de que nos quieran invadir pero esto es pues no podría ser más que mentira volvemos a lo mismo estos seres estas entidades son entidades dimensionales ya queda atrás el término extraterrestre aún lo hemos manejado aquí en mundos alternos pero es nada más para que la gente que cree todavía en estos temas ubique más o menos por donde vamos pero nosotros hemos defendido la idea y la postura de que son seres dimensionales que acceden a nuestro mundo por portales no vienen de otros mundos con naves con platillos voladores y se posan aquí todos los objetos entonces los que vemos obviamente son también generados por el mismo sistema o es la manera en la que estas entidades pueden trasladarse en nuestro mundo podría ser o también tienen cierto tipo de pues ayudantes que se trasladan en estas naves por nuestro planeta pero pero digamos que las entidades más poderosas las que tienen el control ellas acceden por portales a nuestro a nuestro mundo y bueno espero no estarme enrollando mucho en el asunto pero bueno hay evidencia de que también estas entidades son los demonios de la antigüedad los conocidos por todos en leyendas en mitos incluso en textos sagrados los demonios mencionados en todo esto son estas entidades que desde siempre han estado con nosotros que son de diferentes formas razas es un hecho que algunos son metamórficos y adquieren formas o las formas que ellos más les convenga o les plazca precisamente para infundir a lo mejor cierto temor en nosotros también es un hecho pero son todos estos los mismos seres por ahí hay muchos testimonios relatos de personas que han sido testigos de avistamientos de seres extraterrestres supuestamente pero lo curioso es que cuando dan su testimonio dicen que antes de verlos o en el momento en el que se presentan estos seres les da un olor como a azufre y obviamente pues si nos ponemos a pensar lo ligamos precisamente con las apariciones de seres demoníacos que también se decía que cuando hacían acto de presencia también olía a azufre entonces como podemos ver hay una relación con todos estos seres mitológicos antiguos y con los seres conocidos como extraterrestres a lo que nosotros ya los conocemos como seres dimensionales seres que se pasean por nuestra dimensión adquiriendo formas o haciéndose pasar por estos seres antiguos mitológicos que prácticamente se le aparecían al humano para pues para asustarlos y para causar impresión y para obviamente manipular al humano que es a lo que siempre se han dedicado y que lo han hecho bastante bien es un hecho que el fenómeno ovni y el fenómeno extraterrestre ha dado un vuelco y se trata se trata ya de otra cuestión ya no es el tradicional fenómeno ovni ni el tradicional fenómeno extraterrestre ya es una cuestión de entidades dimensionales es un hecho y es nada más cuestión como les he dicho siempre de investigar y van a sorprenderse de todas las similitudes en los relatos que tienen estos o estas entidades con tanto con extraterrestres como con los demonios de de la antigüedad esos mitos que desde pequeños hemos escuchado entonces bueno pues más que nada esa era la la reflexión por mi parte es todo muchísimas gracias a todos los que forman parte de la comunidad de mundos alternos para mi es muy grato siempre estar aquí con ustedes y es muy muy grato también ver el apoyo que que nos brindan desde siempre aún así cuando el canal a veces ha decaído cuando hemos subido material o resubido material ustedes nos siguen apoyando nos siguen echando la mano nos siguen dejando los comentarios nosotros siempre estamos atentos a eso leemos los que más podemos y obviamente pues estamos aquí para para servirlos entonces pues me despido muchísimas gracias nuevamente y nos estamos encontrando en un próximo video hasta pronto amigos chau 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 Gracias por ver el video.